Nuestra entrevistada de hoy es Rosana Costiglioni, ella es decana de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales, socióloga, Universidad de la República en Uruguay, doctora en Ciencia Política, Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, profesora asociada de la Universidad Diego Portales, Santiago de Chile y decana de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia y su campo de investigación, Política Comparada de América Latina y Problemas de Representación Democrática. Hola Rosana, Shelen Oliva, te saluda. Primero te quería preguntar algo más bien general sobre cómo crees que puede impactar esta noticia del pedido de juicio político contra el presidente Sebastián Piñera en la campaña electoral. Digo, porque hay distintas lecturas y efectivamente le sirve esto a la oposición o si por el contrario corre de agenda el tema justamente de los debates de fondo que requieren un proceso de campaña electoral. Mira, es muy difícil predecir cuál va a ser el impacto de esta acusación constitucional. En parte por lo que ustedes muy bien señalaron en la nota, estamos ante una especie de tormenta perfecta. Hay un montón de factores que están ocurriendo a la vez. Tenemos dos años, estamos a dos años del estallido social. No sabemos muy bien qué va a pasar el lunes. Hay total incertidumbre respecto a aquello. Está el foco en la Araucanía. Hay una serie de proyectos de ley que se están ahora discutiendo en el Congreso que también estamos muy expectantes, sobre todo en el ámbito previsional. Entonces es muy difícil separar uno de otro. En términos de la credibilidad del presidente, Piñera en este momento tiene cerca de un 80% de rechazo en las encuestas, la evaluación que hay respecto de su gestión es mala. Y los candidatos de derecha se han tratado de separar del presidente. No se presentan como cercanos al presidente. Yo creo que esto lo que hace es sumar a las dudas respecto de la legitimidad del sistema político, de los líderes políticos chilenos y de los partidos. Pero no sé si esto va a afectar directamente a los candidatos de la derecha. Rosana Raúl de la Torre te saluda ahora. A propósito de lo que decías, referías de que los candidatos de derecha toman distancia de Sebastián Piñera. Está planteado el tema de la discusión de abrir un proceso de impeachment en el Congreso. ¿Imaginás la posibilidad de que los propios legisladores del oficialismo se separen de Piñera y les suelten la mano cuando tengan que votar? O sea, no me sorprendería si aquello ocurre. Por ahora, la posición que han adoptado los legisladores de derecha es condenar la acusación constitucional, decir que esto realmente se ha usado políticamente, que es una estrategia política por parte de la oposición. Cosa que, digamos, es probable que así sea, ¿no? Pero, claro, el problema es que pegarse mucho al presidente va a tener costos. Tiene costos. El presidente no goza de popularidad. Entonces, no me extrañaría que los niveles de cohesión en la derecha que son requeridos para que la acusación, si es que llega al Senado, caiga, vayan a lograrla. O sea, el presidente está complicado. Ahora, también está el tema, hay otro paso antes, que es el mérito o no de la acusación del punto de vista legal, porque de lo que se le acuso ocurrió en el primer mandato del presidente. Entonces, ahí también hay una discusión respecto de si puede, en un segundo mandato, juzgarlo por algo que ocurrió durante su primer mandato. Y eso es una discusión más técnica, por decirlo de esa manera. Pero la verdad es que yo creo que no está nada garantizado y que la cohesión de la oposición del oficialismo en el Senado está por verse. Rosana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? José Natanzón te saluda. Más allá de la cuestión particular de Piñeira, a ver si nos podés ampliar el foco y, muy resumidamente, obviamente, tratar de hacernos entender o ayudarnos a entender qué está pasando en Chile. Porque lo que uno ve, por lo menos desde acá, es como un proceso de descomposición más general, ¿no? De crisis económica, la pandemia, la clase política, figuras outsiders o la ultraderecha, racismo, xenofobia, la situación de los mapuches nunca resuelta del todo en el sur. O sea, ¿qué está pasando más en general, más estructuralmente en este país que uno lo veía desde Argentina y parecía, como para usar la expresión de la misma Piñeira, un oasis, digamos? ¿Qué es lo que está pasando más estructuralmente en Chile? Mirá, es una excelente pregunta, pero es muy difícil de abordar. Yo creo que hay una dimensión social que tiene que ver con las consecuencias del éxito de Chile que le jugaron en contra. Chile tuvo un proceso de reducción de la pobreza supermercado de la transición a la democracia, pero con esa reducción de la pobreza hubo un incremento de sectores de ingresos medios que ganan muy poquitito por encima de la línea de pobreza y ya no son elegibles para beneficios sociales. Y ese grupo, digamos, de gente que percibe ingresos entre una línea y media de pobreza y tres líneas de pobreza representa el 43% de la población total. Ese grupo, digamos, ese segmento de la población vive una vida muy poquia, con trabajos de muy mala calidad, mal remunerados, está muy endeudada, la mayor parte de esos créditos son créditos de consumo, y ahí yo creo que es donde se concentra la ira de la sociedad chilena frente a la clase política en general, frente a las élites, ¿verdad? O sea, hay gente que siguió escuchando que vive en un país milagroso, que está en medio del milagro chileno, como el presidente dijo unos días antes del estallido, en un verdadero oasis, pero la verdad es que no le llega ninguno de esos beneficios. Entonces, por un lado, yo creo que hay explicaciones más de corte sociológico, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con estos sectores de ingresos medios altamente precarizados, pero que esto, digamos, coincide con una crisis de legitimidad muy profunda, que afecta a los partidos políticos, afecta a las élites, afecta a los líderes, y que se está buscando salir de esa crisis de legitimidad a través de un camino constitucional, que no te garantiza que una crisis así de profunda sea resuelta. Y la gran paradoja que enfrenta ahora Chile es que está metido en una de sus peores crisis políticas, con partidos políticos y líderes políticos debilitados y que gozan de muy poca confianza. Entonces, no se ve bien, no se ve bien el futuro, digamos. Rosana, marcabas recién esto del cuestionamiento a las estructuras, digamos, históricas también chilenas y de la historia reciente chilena, y quería preguntarte, relacionado con eso, el tema de la Asamblea Constituyente, ¿avanza o no avanza? ¿En qué estado está eso? Porque sabemos que estuvo un poco demorado, sobre todo en el primer tiempo, en ponerse de acuerdo en las reglas básicas de esa constituyente. Exacto. Recién ahora empezaría la discusión más sustantiva, ¿no?, respecto de qué clase de país queremos, qué tipo de régimen político o sistema de gobierno, mejor dicho. Si los derechos sociales debiesen... Yo creo que ahí va a haber una gran discusión respecto de los derechos sociales. Primero, si todos, cuáles, cuántos deberían entrar en la constitución, y luego el tema de su justiciabilidad, es decir, si uno puede reclamar esos derechos o no en su cumplimiento. Yo creo que ese va a ser uno de los focos más importantes de la discusión, junto con la discusión del sistema político. Lo que a mí me preocupa de este proceso es que, si bien la sociedad chilena está con gran esperanza, digamos, que la Convención Constitucional se haga cargo de muchos de estos problemas que afectan a Chile, la verdad es que la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, que es una de las únicas encuestas nacionales, digamos, probabilísticas en todas sus etapas que tiene Chile, lo que muestra es que la confianza en la Convención Constituyente gira en torno al 24 o 25%. Para darte una idea, la confianza de las Fuerzas Armadas es 30%. La confianza de la Policía de Investigaciones, 36%. Entonces, tampoco queda claro que la Convención Constitucional goce de un nivel de legitimidad completo y total, y digamos, sea un proceso que está garantizado, ¿no? Rosana, te agradecemos mucho este contacto con la Televisión Pública. Seguramente, si nos permitiste, volveremos a llamar antes de las elecciones presidenciales en Chile, que son el 21 de noviembre. Gracias, un abrazo grande. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Gracias.